La selección chilena demostró cuál es el resultado de un proceso bien llevado, con compromiso y compasión que se hizo notar desde el canto del himno. Y lo demostró bien, ganando 3 a 1 a Australia, sin luces, pero que por momentos complicó el arco de Claudio Bravo. Los dirigidos por Jorge Sampaoli entraron prácticamente a comerse el campo desde los primeros minutos. A los 11 ya habían marcado el primero, tras una secuencia de rebotes en el área australiana, y que terminó ejecutado por Alexis Sánchez para hacer explotar el estadio Pantanal de Cuiaba, que albergó a una mayoría de hinchas chilenos. Dos minutos más tarde, a los 13, el mago Valdivia marcó el segundo, avisando que podría terminar en goleada, pero los oceánicos no bajaron los brazos y sometieron a los chilenos a defender en el aire. Estrategia que manejaron y que dio resultados en el minuto 33, cuando Tim Cahil cabeció para poner el 2 a 1. A partir de ese momento, Chile estaría en un desgaste y por momentos se enredaba en el juego. Mientras tanto, Australia aprovechaba las ocasiones para poder marcar el empate a través de los cabezazos. Con un Chile que supo aguantar bien los pelotazos en su área, Australia subió el abuso de juego aéreo. En una jugada ya casi al final del encuentro, Chile marca el 3 a 1 definitivo. El próximo encuentro de La Roja será contra una dolida España, que hoy fue goleada por Holanda 5 a 1.